Como siempre Nicolás Maduro, como siempre lanzando cortinas de humo y esta es una cortina más de humo, no crean, no coman cuento de este farsante, de este tráfuga de la gente porque engañó a la gente, engaña a la gente, está robando las elecciones, está haciendo de todo para quedarse en el poder. Recordemos que Edmundo González, presidente electo de los venezolanos, se encuentra asilado en España, ya se ha presentado en algunas manifestaciones en la capital española y bueno, María Corina Machado sigue al pie, al pie de lucha y hasta que llegue el momento en que este farsante, este señor va a salir, ya Argentina también dictó, los tribunales de Argentina dictaron orden de captura en contra de este Nicolás Maduro. Y bueno, se suma también a muchos países que están rechazando a este hombre, cada vez se queda más solo, cada vez se queda más solo, él y sus secuaces, esos secuaces que están ahí al lado, lavándole el cerebro o animándolo para que continúe, claro, tienen todo el poder. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, aquí los dejo con la estupidez más grande y no podemos comer cuento, mi gente, no podemos seguir comiendo cuento de estos politiqueros, engañabobos, no, 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 ¿cómo así? Nosotros no somos ningunos pendejos, ellos son los que tienen que responder y esta vez van a responder ante la ley, sea la ley de la tierra o la ley divina, eso no se sabe hasta que llegue el momento de lo que va a pasar, pero va a pasar, pasa seguramente, vamos a ver qué es lo que pasa con esta gente. Aquí los dejo Nicolás Maduro y anunciando que llegó diciembre y que todos deben de ser felices. Hubo unos señores con sotana que salieron a criticar a Maduro, que Maduro no tiene autoridad para adelantar la Navidad, que esa autoridad solo la tienen los señores con sotana. Yo les digo señores con sotana, que odian al pueblo, el derecho a celebrar el nacimiento del niño Jesús, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría, el derecho a la paz, no nos los quita nadie, nadie nos quita lo bailado. Así que arrancó la Navidad, rumbo a las mejores Navidades y fin de año que hayamos conocido.